Si vas a seguir este curso sobre aceites esenciales, lo primero que voy a decirte es que tienes que aprender a caminar antes de empezar a correr. Si lo que queréis es obtener buenos resultados, el camino no va a ser corto y va a requerir por vuestra parte mucho interés, aplicación y más que eso pasión. ¿Qué vais a ganar con eso? Mira, no lo podéis imaginar, un mundo de posibilidades y creatividad alucinantes en muchas áreas de vuestras vidas diarias. Y no, no tendréis que hacer una inversión muy grande. La inmensa mayoría de las personas no están familiarizadas con las técnicas que utilizamos los químicos para conseguir el aislamiento de compuestos químicos naturales. Y el aprendizaje de estas técnicas es absolutamente necesario. Las técnicas básicas de separación y aislamiento de compuestos químicos tales como la decantación, la filtración, la destilación, la extracción, etc. Las aprendemos los químicos cuando hacemos nuestras carreras. Si tenemos suerte de tener un buen laboratorio de prácticas. Pero la mayoría de vosotros, los que estáis viendo este vídeo, seguro que no habréis pasado por esta etapa. Así que voy a tener que explicaros estas técnicas básicas antes de que seáis capaces de aplicarlas. Y no queráis empezar a extraer aceites esenciales a partir de un vídeo de 3 minutos que sólo os va a llevar al fracaso o a una experiencia más o menos divertida y sin más. Así que no os saltéis etapas, ni partes de los vídeos, ni me quedo aquí porque ya tengo otra cosa que hacer. No, el día que os pongáis a mirar el vídeo, mirarlo con tranquilidad y aprovechando la información, creedme, todo lo que os voy a decir va a ser necesario para que al final del camino podáis sentiros orgullosos de vosotros mismos y de vuestros logros. Cuando terminéis este curso, estaréis en condiciones de aprender a hacer infinidad de productos para vuestro uso diario y también para vuestro disfrute. Y cómo no, a veces en la vida hay situaciones apuradas y estos conocimientos a lo mejor os dan soluciones que ni os imaginabais que existían. Recuerda una cosa, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Un ciudadano informado es un ciudadano al que no se puede manipular fácilmente. Así que no te olvides de esto. Si te ha gustado este vídeo, pues ya lo sabes, compártelo, dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!